La barca Sin envidia, sin maldad, sin tanto desconcierto Puede que lo encuentre allá en el otro lado del sol Vámonos de viaje, prepara el equipaje, no hay tiempo ya Y al despertar, la nueva luz nos guiará al mar azul Abriendo camino, hace mucha prisa que el soplo de la brisa venga a buscar Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Ya no queda nada en el mundo que nos haga dudar Para conservar el amor es mejor marchar No nos hace falta la gente, ni vivirá a su lado Tómame la mano, duerme y no lo pienses más No nos hace falta la gente, ni vivirá a su lado Abriendo camino, vámonos de viaje, prepara el equipaje, no hay tiempo ya Y al despertar, la nueva luz nos guiará al mar azul Abriendo camino, abriendo camino, hace mucha prisa que el soplo de la brisa vendrá a buscar Y se llevará al amanecer, nuestro amor al otro lado del sol Al otro lado del sol